¡Aleluya! ¡Levante sus manos! ¡Levante sus manos! Tú vienes en mí, que yo te haré un Señor, y el Señor. Perdido sin ti, tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Dios, tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Dios, tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Dios, tú eres mi respirar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a romper las arenas, en el nombre del Señor! ¡Vamos a romper las arenas, en el nombre del Señor! ¡Ven, ven a Dios! ¡Ven, ven a Dios! ¡Ven, ven a Dios! ¡Ven, ven a Dios! ¡Vamos a romper las arenas, en el nombre del Señor! ¡Ven, ven a Dios! ¡Gracias!